Un hombre que no le tiene más nada, que no demuestra lo que sabe hacer, que le acaba con todos los mejores grandes. Pero no le tiene más nada, que no te cura la divisa... ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! Señoras y señores, ¡luchan a todas las caídas! Y media Kansas, ¡Erquen a tutti! ¡Losotanas y señores, ¡Luncos! Y también nos alemán, ¡Oh! ¡Dranhancín, Lucho! Y la phira costó un sueño. ¡Viva Serrana y la partida!